En el estudio del cantautor Cándido Fabré, todo es actividad. Se ensayan los nuevos temas que la banda lleva a Jiguaní, Campechuela, Medialuna, Manzanillo, Bayamo y Veguita, municipios de esta suroriental provincia de Granma. Fabré es una máquina de componer canciones y para esta gira estrena nuevos temas musicales. Yo voy a entrenar un tema que se llama Veguita 93, pero vamos a entrenar en estos días en tarima de 3 a 4 temas. Hay uno que se llama Se te quita todo. Papá Dios te pasa la mano y se te quita todo, un tema bien bonito. Y hay un tema que se llama Se botó la banda y otro que se llama El de los cubanos soy yo. Fabré tiene una energía contagiosa y sigue siendo el emprendedor de hace 30 años. Estoy activo, estoy activo olímpico con un montón de años arriba, pero que gracias a Dios lo he asumido con mucha energía, con mucha alegría. A lo largo de su rica trayectoria artística, este sanluisero manzanillero ha compuesto temas con mensajes muy elocuentes no solo para hacer bailar, sino para pensar. Vamos a juntarnos nosotros, vamos a cerrar filas y los problemas que tenemos, vamos a compartirlo entre todos y tocamos un poquito menos. La gira es un homenaje al mayor improvisador del mundo, a su banda y un reconocimiento a su legado a la música popular bailable de Cuba. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Canal Cubano de Noticias.